El uruguayo ex técnico de River, apareció el cachorro, está para gol cachorro, ahora sí, Felipe Mejía, la mano arriba, la tuvo Independiente del Valle. Y este sí es un error no forzado de Mejía, porque la pelota le llega rebotada a un centro delantero, debe saber cómo definir en esa acción. Le quedó el rebote limpio y sin marca, y Mejía la mandó al olvido. Buena chance que ahora desperdició Independiente del Valle, creo que en 15 minutos, Ufredo, esta fue la acción más importante. Sí, Gabriel Cortez lo invita para el zurdo, Ayala. Ayala. Retocedía el fútbol para que venga Mario Soto. Chance, se quedó, lo sacaron de la cueva, está para gol, Michael Estrada para gol. Y Pedro Ortiz, demostrando su seguridad y el buen momento del portero, le dijo no, no, no. Muy bien, Ortiz. Gran gesto técnico, estira la pierna izquierda para ahogarle el grito a Michael Estrada. Buen pase de Felipe Mejía entre líneas. La definición de Estrada es también precisa, es certera. Abrió el pie para tratar de cambiar totalmente la trayectoria de la pelota, pero el pie de Ortiz dijo no, aquí no va a haber el primer gol del partido. Juega bien Independiente. Ahí está el cachorro, Mera. Luna, el que lo abraza. La pelota larga sobre el punto penal. Segovia. Se la perdió el argentino. Lo dejaron solito, solito, el cabezazo. La frente le pegó con todo y sobre el palo derecho del portero. Él sabe que se la perdió. Ni siquiera se elevó para cabecear ese balón que le llegó prácticamente a la cabeza, a su posición. ¿Qué pasó con la gente de Delfín que descuidó la marca de Segovia? En la espalda de Silva y frente a Nazareno cabecea Segovia, cabecea este Segovia que lamentablemente con su testazo terminó desviado. Él pudo bien haber sido el primer tanto del partido. Un desperdicio más para Indefín de Cuentas es el equipo que tiene la manija del partido. Se viene el córner. Ahí está Carlos Garcés. Nazareno. Aleja a medias el peligro. Se viene el centro abajo. Segovia. Ahora sí entró Bombaza. Pegó Estrada. Tocó Mejía. Vino. La pegó. Gol. De Independiente. Gol. Lo hizo Segovia. Ahora sí el argentino. Zurdazo abajo. Se le fue de las manos al portero. Y esa pelota que infló las redes. El gol que lo grita el estadio. Lo canta la hinchada de San Golqui. Y se abre el marcador. Independiente. Tiene uno. Delfín. Tiene cero. Es explosivo. Sí. Póngase pilas con Alejandro Cabeza. Ahí está la acción. Ya entró Alejandro Cabeza. Otro hombre que ha trabajado en las divisiones formativas. Se han terminado de formar. Cabezazo del recién ingresado Alejandro Cabeza. Y allí estuvo Pedro Ortiz para mandar al corner. Tiro de esquina. Qué jugada. En la primera que toca Cabeza. Un centro al primer palo. Excelente también la atajada de Pedro Ortiz. Reflejos felinos del cancerbero de Delfín. Bien por Cabeza. Buen gesto técnico en el cabezazo. Muy peligroso para los arqueros este envío. Y después de esa otra, Jackson Pitta. El cambio sería por estrada. No hay de otra aquí. Señor. La pelota. Ahí se viene el tiro de esquina. El primero en todo el partido. La tuca para gol. Golazo. Se viene el tiro de esquina. Frentazo de la tuca. Golazo. Frentazo de la tuca. Golazo. Gol. Gol. De Delfín. Gol. Maravita. Qué remate de la tuca. Qué frentazo. Al mejor estilo. Aunque midiendo la distancia de años y de categoría. Pero al mejor estilo de Alberto Defensor. Se le va la tuca. Para meter el gol. De Delfín. 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 De Delfín.